¿Y afuera? Yo vi en la rueda que habían arreglado. La radio virtual. Buenos días, buenos días amigas, amigos que están con nosotros en este informativo Tlaxcala, correspondiente a hoy lunes, lunes 8 de agosto de 2016. Vamos a iniciar este programa haciendo una reflexión sobre lo que está ocurriendo, bueno, ha venido ocurriendo desde hace un buen tiempo en Huamantla, pero que, pues obviamente en esta época que hay mucho más movimiento en la ciudad, se notan más las cosas, las cosas negativas, poco se notan las positivas, destacan, resaltan las negativas. Y con lo que ha ocurrido en los primeros días de agosto, en los primeros días de la feria, pues ustedes lo han comentado, muchos de ustedes en las redes sociales, queda demostrado que no tenemos seguridad, que no hay seguridad. Se habla de muchos efectivos, sí, en un caso, aquí usted lo conoció, en Huamantla.org, un caso de un presunto asalto, fue el ejército quien logró la detención de los que pudieron detenerse cuando huían. Sí, sí, sí hay presencia, pero debemos recordar que el ejército es el principal apoyo para combatir a la delincuencia organizada, en coordinación, igual que en el país con la Secretaría de Marina, en coordinación con la Policía Federal, porque el trabajo del ejército, pues no es de policía, ellos están capacitados, y muy bien capacitados para lo suyo. Y aquí, la policía, que debiera estar capacitada, pues la policía evade hasta donde puede su responsabilidad. Escuchamos declaraciones, han dado declaraciones, no en el caso de Huamantla.org, ya en la semana pasada le comentamos a usted que el titular de la policía se negó a hablar con Huamantla.org a través de la línea telefónica y advirtió que no lo haría en ninguna entrevista. Esto nos lleva a entender un poco la actitud de los policías, y no son todos, pero usted no sabe, cuando solicita un auxilio, usted no sabe si el policía que le contesta es de los buenos o de los malos. El caso es que en las redes sociales podemos darnos cuenta de que en este fin de semana, antes del fin de semana, desde el jueves, se produjeron en distintos lugares de la ciudad varias riñas, y no acudió al llamado ningún elemento de la policía. También, desesperadas quejas, desesperados mensajes en el Facebook de víctimas del robo de vehículos. Y pues tampoco. Bueno, es más, imagínese, en el nuevo recinto, no sé por qué le llaman autódromo, o sea, cualquier cosa se le puede decir autódromo, solo porque circulan vehículos, entonces aquí es un autódromo. Bueno, ahí, de ahí se robaron un vehículo, en el evento. Sí, es verdad que todos, tanto los que estamos conduciendo un vehículo, o quienes habitamos en nuestra casa, desde luego debemos tomar medidas, debemos pensar en que la delincuencia, pues, está trabajando, y que tiene muchas facilidades, esto desde luego que sí, pero el hecho de que en un evento que se supone tiene mucha vigilancia, por lo riesgoso que dijeron que era, lo de las carcachas, ¿cómo es posible que no haya policías capacitados que vean cuando se abre un vehículo, no con una llave? Y si nos dicen que estaba abierto ese vehículo, pues, no debe haber tenido las llaves puestas. Se tiene que dar cuenta en el momento en que hacen el trabajo para echar a andar el motor, cuando no hay llave. En fin. No se evitó, como no se evitaron aquí en las calles de la ciudad, robos a vehículos. El asunto del asalto que usted conoció aquí en Guamantla, RG, pues, afortunadamente, intervino el ejército, y bueno, él fue el que logró la detención de alguno de los ladrones, de los asaltantes, pero las riñas también dejaron lesionados y no llegó la policía. Ahora, bien, sí, hay una forma de entender esto. Si el titular de la policía se rehúsa a dar la cara al público de guamantla.org, ¿por qué no los policías se van a rehusar a dar la cara a quienes delinquen en las calles o en los barrios de la ciudad? ¿Cómo que está justificado? He justificado para ellos, desde luego. Pero pues esa es la situación real que estamos viviendo, que hemos venido viviendo, pero que se está notando más, y se va a seguir notando porque apenas empieza la feria. Sí, es cierto, hay muchos visitantes, pero faltan más. Y visitantes que vienen a disfrutar de esta feria, que vienen a visitar a sus familiares, y delincuentes que vienen a aprovechar las aglomeraciones. Ayer en la tarde, pues claro, desesperado también, un joven pedía ayuda si no habían visto su cartera tirada, porque de momento ya no la encontró en su bolsillo. Pues obviamente que se la sacaron. Pero en los momentos antes, por ejemplo, los previos al desfile de las flores, usted veía en una esquina hasta seis policías para evitar el estacionamiento. ¿Por qué siempre, hasta el último momento, es cuando se preocupan de que no se estacionen los vehículos por donde va a haber una marcha, un desfile, como el de ayer, y en otras ocasiones lo hay? No, es hasta en la mañana cuando se dedican a evitar, bueno, a querer evitar que haya vehículos estacionados. Pero, bueno, esto porque le decían, en una esquina seis policías, seis policías, para una calle, suponiendo que fue para una calle. En cambio, para ir a las riñas, auxiliar a las víctimas que resultan, no van. Bueno, en una sí dicen que llegaron como a las tres horas, algo así, en una. Pero en las demás no llegaron. Y esto lo denuncian en las redes sociales las personas, obviamente que resultaron víctimas de esas riñas. Y vecinos. Vecinos que se molestan porque, además del escándalo, y que ellos hacen el intento porque llaman a la policía de que esto no ocurra, pues ocurre, porque la policía no va. Yo no le doy otra justificación a que los policías no acudan a esos llamados, que no sea la del ejemplo que da el jefe de la policía, de tenerle miedo a ustedes, a ustedes, el público de Guamantle, a venir a decir aquí por qué no obedece al presidente municipal. O que nos diga si el presidente municipal no le ha ordenado, que no tiene que hacerlo, para que sea el responsable de guardar el orden total en la ciudad y en el municipio. Así las cosas hasta hoy. Vamos a hacer un corte. Y continuamos. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Stihl. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Guamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-219-01. Maquiagro. Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites. Cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo, número 121, barrio de San Miguel, en Guamantla, Tlaxcala. Contáctanos al número 472-19-38 para reportar cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx. Toda una experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más. Florerías Caridad. Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz. Más de 20 años nos respaldan, porque somos los mejores. Teléfonos 247-104-9809 y 247-119-05. Visítanos en nuestras diferentes sucursales. Abasolo Oriente, número 113, en Guamantla, Tlaxcala. Avenida Xicoténcatl, número 397, en Santa María Texcalac, Tlaxcala. Y en Aquiles Cerdá, número 404, en Apisaco, Tlaxcala. Ya lo sabes, florerías caridad, porque somos los mejores. Radio Informativo Guamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala, desde Guamantla. Presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras. Síguenos en Facebook como guamantla.org, en Twitter, arroba guamantla. Teléfono en el estudio, 247-102-4984. Radio Informativo Guamantla, la radio virtual. Radio Informativo Guamantla, la radio virtual. Radio Informativo Guamantla, la radio virtual. Y bueno, pues los vecinos del estado de Puebla, sí, sufrieron de manera grave. Están sufriendo de manera grave las consecuencias de esta lluvia que lleva varios días. Entonces, claro, aquí en Guamantla no la sentimos, como en el caso de la Sierra Norte del estado de Puebla. Ahí calculan que sólo la tromba que cayó equivale a un mes de lluvia, como si hubiese estado lloviendo un mes. A eso equivale una tromba que cayó. Y el gobierno del estado de Puebla, advirtiendo que sigue buscando, están informando oficialmente que son 29 las personas que han muerto, como consecuencia de deslaves, especialmente, deslaves, ahí en la Sierra Norte. Y que alrededor de 500 familias están, pues, en albergues. Entonces, aunque no dio, se reservó, pidió que se reservara el número de personas que se encuentran desaparecidas. Esta tromba, que fue causada por la ya tormenta tropical Erl, fue calificada anoche por Rafael Moreno Valle como lo peor que ha visto, lo peor que ha ocurrido desde las lluvias de 1999, que en esa ocasión golpearon a Teciutlán. Incluso la Secretaría de Gobernación ya emitió la declaratoria de emergencia para tres municipios, que son Huachinango, Tlaola y Jicotepec. En la cifra oficial, dijo el gobernador, que podemos compartir en este momento, evidentemente estamos en un momento de búsqueda de las personas desaparecidas. Pero conforme se vayan identificando, pues, cada resto mortal adicional lo estaremos informando. Esto es que él sabe, de acuerdo a quienes le indican cómo están las cosas, que hay más, que hay más víctimas. Dijo que un grupo canino de fuerzas del Estado y del gobierno federal ya trabajan en el lugar de este desastre para acelerar las tareas de búsqueda. Además de que su gobierno también inició ya la compra de ataúdes para apoyar a las familias de los deudos. En otra información, quien es secretario de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Huachinango, dijo que entre las demarcaciones de Naupán y Pahuatlán se habla de siete decesos más. En tanto, el Ayuntamiento de Jicotepec de Juárez dio a conocer que en los próximos días el municipio no contará con el servicio de agua potable, ya que el paso de la tormenta tropical ERP por la Sierra Norte del Estado originó derrumbes que afectaron el canal en Puente de Rieles. Esta reparación tardará, dijo, algunos días debido a las contingencias climatológicas que se viven en ese municipio y esto sin contar con que sigue lloviendo, que va a seguir lloviendo. Esto es grave para esa zona, desde luego, de la Sierra Norte del Estado de Puebla. Y desde luego que los medios poblanos destacan mucho. Bueno, hay otra nota más reciente. Este es del Sol de Puebla, que dice, un saldo preliminar de 36 muertos es el resultado del paso de ERL, esto es la tormenta tropical, en los municipios de Huachinango, Tlaola, Nauspan y Pahuatlán. Esta depresión tropical que causó mayores estragos principalmente en la Junta Auxiliar Indígena Nahual-Jaltepec, en el municipio de Huachinango, por aludes, inundaciones y caída de árboles. Y bueno, aquí reiteran la declaración del gobernador que confirmó que fueron 29 personas las que murieron, aunque aclara que 29 están identificadas. Seguramente él no quiere adelantar lo que se dice en ese lugar hasta tener identificadas a las personas. El gobernador estuvo en la zona de desastre, estuvo en Jaltepec y Papatlazolco. Ahí dijo que esta tormenta tropical que causó en la Sierra Norte la peor contingencia que ha vivido su administración, y reitero, como ya lo habíamos comentado, que la Secretaría de Gobernación ya declaró zona de desastre, esa zona. Entre las comunidades de Jaltepec y Papatlazolco, se cuantificaron, aquí es donde se cuantificaron unas 500 familias evacuadas que sufrieron daños a sus viviendas y que pudieron haber sido destruidas, asolvadas o en riesgo de colapso por su ubicación en terrenos accidentados, esto es, bajo alguna ladera o alguna orilla del río. También el Secretario de Desarrollo Social de Puebla, Gerardo Islas, dio a conocer que la etapa de la evaluación de los daños por las intensas lluvias en los dos últimos días, esto es viernes y sábado, se registraron afectaciones, aunque la mayor es la suscitada en Jaltepec, pues los escurrimientos cargaron con viviendas, automóviles y con algunas vidas humanas. Dijo que se activó ya el Plan DN-III por la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyos integrantes trabajan en la evacuación de damnificados, en la búsqueda de personas y en el desasolve de ríos y caminos en coordinación con la Dirección General de Protección Civil. Y luego hace una reseña de en dónde se implementaron ocho albergues, obviamente en escuelas, en iglesias, en una presidencia auxiliar para dar atención a tanto damnificado, que en información, por ejemplo, del Universal, ya dice que sube a alrededor de mil personas damnificadas. Total, que los estragos son graves, son muchas las víctimas, muchos los decesos. Estamos hablando de Puebla porque en el estado de Veracruz se han reportado hasta hace unos momentos 10, 10 personas fallecidas por desbordamiento de un río y también por deslaves. Hay otra información de Puebla. Es natural, ahorita no se habla con certeza del número. Aquí en otra información dice que aumentan a 35 los muertos por las lluvias en Gautzinango y Tlaola, aunque también señala que el gobierno de Puebla reconoce 29 víctimas. Esto porque son el número de víctimas que ya está identificado. Pero también hay una información que abarca más lugares que dice que en Puebla han muerto 35 personas debido a derrumbes, desgajamiento de cerros y deslizamiento de tierra. Que las autoridades ajustaron en 47 el número de personas que han muerto debido a las lluvias que provocó el fenómeno meteorológico ERR y la presencia de la tormenta tropical Javier. En Puebla han muerto hasta este momento, de la información claro, 35 personas. En Veracruz las autoridades reportan que 11 personas murieron debido a que sus viviendas fueron sepultadas por aludes. En Hidalgo reportan a una persona muerta durante un derrumbe. Y bueno, aquí repiten la información de Gautzinango, en las colonias La Joya, Guadalupe, Aurora y La Cumbre, en donde también fueron varias las viviendas sepultadas por los derrumbes. De Veracruz dice que las autoridades reportan que han muerto hasta el momento 11 personas debido a los derrumbes y que en la sierra Huayacocotla un derrumbe mató a 5 personas. Pues dice aquí que la tormenta Javier provocará lluvias intensas en Durango, Guanajuato y Colima y tormentas muy fuertes en Sonora, Zacatecas y Aguascalientes. Por lo que se refiere al canal de baja presión, va a favorecer tormentas en Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y San Luis Potosí. Y pues es un resumen hasta ahorita, desafortunadamente podría ser, y así lo aceptó en el caso de Puebla el gobernador Rafael Moreno Valle, que podría aumentar el número de personas víctimas de esto que también le han llamado una tromba, que trajo como consecuencia tanta agua como si hubiese estado lloviendo un mes intensamente. Esto es por la tormenta, la información que a nivel nacional está ya dando vueltas en este momento en todos los medios locales, nacionales e internacionales. Vamos a hacer una pausa y continuamos. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Guamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. Materiales Coloniales de Guamantla, construyendo más que ideas, para remodelar, construir o renovar. Para ese proyecto tan especial, visítanos en Matamoros Oriente, número 314. Encuéntranos en Facebook como Materiales Coloniales. Llámanos al número 01247-472-1397. Materiales Coloniales de Guamantla. Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites. Cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo, número 121, Barrio de San Miguel, en Guamantla, Tlaxcala. Contáctanos al número 472-1938 para reportar cualquier fuga. O visita nuestro portal capam.org.mx Radio Informativo Guamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Guamantla. Presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras. Síguenos en Facebook como Guamantla.org, en Twitter, arroba Guamantla. Teléfono en el estudio, 247-102-4984. Radio Informativo Guamantla, la radio virtual. Radio Informativo Guamantla.org. Radio Informativo Guamantla.org. Radio Informativo Guamantla. Y bueno, pues las malas noticias siguen porque aquí en Tlaxcala, el día de ayer, elementos de la Policía Municipal de Xaltocan recibieron una llamada anónima en la que les indicaban que en el río de la Cantera, esto es a la altura del puente viejo de esa cabecera municipal, se podían observar entre las ramas un cuerpo de una persona aparentemente del sexo masculino flotando, pero además ya se percibía un mal olor. Fue entonces que los policías municipales y Protección Civil de Xaltocan fueron a verificar si era real la llamada telefónica. Y sí, al estar en la zona mencionada, verificaron que efectivamente se encontraba un cuerpo putrefacto. Los elementos policíacos de inmediato dieron aviso al Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado para que tomaran conocimiento de este hallazgo. Y a ese lugar fueron enviados elementos del Cuerpo de Bomberos del Estado para que realizaran la recuperación del cadáver que se encontraba a escasos tres metros de la orilla y de inmediato fue trasladado al Servicio Médico Forense. Obviamente, pues no hay todavía, no hay información sobre qué causó la muerte, si está identificado o no esta persona que dice, dijo la policía de Xaltocan, ya estaba en estado de descomposición. Y bueno, aquí también ustedes, desde la semana pasada, se ha enterado como en todos los medios, en este caso todos los medios del Estado, han dado cuenta de la desaparición de un funcionario del gobierno tlaxcalteca. Se trata de quien se desempeñaba como director de recursos materiales, servicios y adquisiciones de la Oficialía Mayor del Gobierno, Jorge Capiz Jasso. Bueno, pues ya son un poco más de dos semanas de que se reportó su desaparición y pues todavía no hay nadie que diga si tiene datos siquiera de en dónde puede encontrarse y tampoco hay ningún dato que pueda asegurar que haya sido víctima de un secuestro. En la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Iztapaluca, que es municipio del Estado de México, es la entidad que difundió en su perfil de Facebook la ficha de búsqueda del funcionario del gobierno del Estado, quien se dejó entonces, se extravió el pasado 28 de julio a las 14 horas, pues al momento, decíamos, existe hermetismo de cómo y dónde ocurrieron los hechos. Solo eso se conoció en el Facebook de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Iztapalupa, en el Estado de México. Ahí decía, se solicita apoyo para localizar a Jorge Capiz Jasso, de 56 años de edad, quien fue reportado como no localizado. Si tienes alguna información, favor de avisar, aquí dan el teléfono de emergencia de la Institución del Estado de México, en la red social Facebook. Y la Procuraduría General de Justicia del Estado, luego de recibir la denuncia correspondiente, ya que se presumía o se presume que se podría tratar de un secuestro, abrió una investigación para dar con su paradero, pero hasta el momento no ha funcionado ese equipo de inteligencia que tiene la Procuraduría, no hay ningún dato. Y aquí lo extraño es que fue el Estado de México quien dio a conocer la desaparición de un servidor público de segundo nivel, pero funcionario del gobierno del Estado de Tlaxcala. No hay datos, no proporciona más datos sobre esta, primero, desaparición y luego presunto secuestro. No hay más datos. Y dentro de las cosas, decíamos a ustedes, de las noticias, que desafortunadamente, pues, en la mayor parte son desagradables, son tragedias, pues hay una para que se pongan a pensar. Y no, debemos decir, que no causa buen humor. Buen humor, pero con burla. ¿Qué creen que ocurre en la presidencia, o qué ocurrió en la presidencia municipal de Ixtacuizla? Pues que se robaron 14 bicicletas. Es preocupante porque, bueno, la delincuencia hace lo que quiere, pero es de risa, imagínese, al interior, a donde están las oficinas de la policía. Pues es la presidencia municipal. Pues 14 bicicletas que, en el regreso a clases, serían entregadas por el presidente municipal, Tomás Vázquez, a alumnos que viven retirados de su institución educativa, fueron sustraídas del área de tesorería sin que nadie diera cuenta del robo. Esto es una denuncia ciudadana, la que se hizo a un portal digital de la ciudad capital de Tlaxcala. Y, obviamente, que guarda la identidad de esta persona que hizo la denuncia, dijo que de la noche a la mañana se perdieron las 14 bicicletas que se encontraban en las oficinas de tesorería. Lo más raro de este caso es que cuando sale el personal de esa oficina siempre cierran con llave y ninguna otra persona cuenta con un duplicado. Bueno, esto, pues, fue verbalmente, se dijo, el presidente municipal de ese lugar, que a todos los elementos de seguridad pública, que son más de 40, les van a hacer un descuento vía nómina para cubrir el costo de esas bicicletas o que denuncien quién fue para evitar esta medida. O sea, esto nos lleva a entender que quien hizo la denuncia, pues, es un policía, porque, pues, no está tranquilo, ¿cómo? Les van a descontar a los 40 elementos, les van a descontar el costo de esas bicicletas. Sí debe ser, porque luego sigue diciendo que en esta administración ya nos acostumbramos casi todo el personal a que nos descuenten por todo o nos obliguen a vender boletos, ya sea de una rifa, de una corrida de toros, que al final nosotros lo pagamos de nuestra quincena. Sí, pues, obviamente que es un policía, ¿verdad? Muchos quisiéramos renunciar por tanta anomalía que existe en el interior de la presidencia municipal, ya que para todos nos están amenazando que si se enteran quién habló o denunció, lo correrán de la chamba. Pero tenemos que aguantarnos porque tenemos una familia que mantener. Qué bueno que les restan unos meses a este presidente, concluyó el denunciante anónimo, que, bueno, ya no sabemos el nombre, pero es obvio que es un elemento de la policía. Fíjese, desaparecen, se roban, cuarenta, no, perdón, catorce bicicletas y ahora cuarenta policías las van a pagar, descontándoles de su sueldo. Pues, hacen lo que quieren los delincuentes, si es que son delincuentes, los que se robaron porque pueden ser rateros en el momento, nada más. Y los policías son los que van a pagar el costo de esta sustracción de catorce bicicletas que estaban destinadas a alumnos que viven lejos de sus escuelas. Bueno, pues, hay otra información muy parecida, pero ahora es en el río Atoyaj, dice aquí, de otro cuerpo, otro cuerpo flotando en las aguas del río Atoyaj, esto a la altura de la Comunidad del Pantano y cerca de Tepetitla. Esto fue a las catorce horas de ayer domingo, cuando una llamada telefónica alertó a la municipal, a la policía municipal de esa demarcación, diciéndoles que en el río Atoyaj flotaba un cuerpo de una persona y aparentemente se encontraba ya sin vida y atorado entre varias ramas. Ahí fue personal de seguridad que se hizo acompañar de paramédicos de la Cruz Roja a base Tepetitla, quienes al llegar a ese lugar confirmaron que efectivamente un cuerpo de una persona se encontraba flotando atorada su rodilla de unas ramas y esto impidió que ya no siguiera el cauce de las aguas. Los policías se pusieron a investigar con los campesinos del lugar que si ellos sabrían de alguna persona del sexo masculino que se encontraba como desaparecida para tratar de relacionarlo, sin embargo, mencionaron que no conocían a ninguna persona extraviada en esa zona. Ya luego el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado se presentó en el lugar para tomar conocimiento y ordenar a elementos del cuerpo de bomberos el traslado también al Servicio Médico Forense. Pues vea que se dan las cosas, desafortunadamente se dan y bueno, aquí no ha sido la excepción en el caso de Tlaxcala. Y también vale la pena que les comentemos a ustedes que, pues faltan cuatro meses para que concluya el periodo legal de la actual legislatura local. Ahí, quien es el presidente del Comité de Administración, Ángelo, así se hace llamar, no Ángelo, Ángelo Gutiérrez Hernández, dijo que se va a iniciar con un proceso de despido de personal de confianza. Él dijo que será necesario prescindir de los servicios por lo menos del 30% de los trabajadores por la conclusión de los trabajos de esta legislatura. El legislador panista dijo también sobre este despido del personal de confianza que existe un total de 150 empleados en estas condiciones, de los cuales se estima despedir a un promedio de 45. Estos están asignados a cada uno de los 31 diputados del Poder Legislativo. Comentó que se está haciendo el análisis, que todos los diputados se están poniendo a considerar, considerando algunas propuestas para reducir la nómina del Congreso del Estado. Será paulatino, o sea, en estos cuatro meses. Y también mencionó que al cierre de esta legislatura deberán quedar los menos empleados de confianza, toda vez que la próxima legislatura llegará con su personal y será decisión de cada diputado mantener a su personal hasta el mes de diciembre. Es más, adelantó que para hacer frente al pago de finiquitos de los empleados de confianza, que serán dados de baja de la nómina del Congreso local, ya se está planteando la posibilidad de destinar los 8.7 millones de pesos del segundo ajuste trimestral para no heredar denuncias laborales a la próxima legislatura. Vea usted cómo resuelve, bueno, aquí es el presidente del Comité de Administración del Congreso quien está dando a conocer esto, cómo resuelve la situación del personal de confianza, aunque claro, en su información hay lagunitas, se está estudiando, o sea, que también van a dejar los eficazos. Es una enfermedad es una enfermedad. ¿Por qué no entender que van a servir los que van a trabajar, los de confianza, la gente de absoluta confianza y los diputados van a servirles a esos diputados y que esos diputados no se van a sindicalizar, ellos terminan su administración y se acabó. ¿Por qué no hacerlo así? Y llegar a lo que se ha llegado, a ya no tener capacidad para pagar otras cosas en muchos lugares, en muchas presidencias municipales, por ejemplo, ¿por qué hay que pagar laudos millonarios? Porque además la denuncia puede ser por 300 mil pesos, pero como no hay arreglo y continúa y continúa ganando el que denunció, pues al rato ya son dos millones, un millón de pesos lo que tienen que pagar y tienen que pagar, a menos que haya un arreglo que permita la ley. Pero vean que esto no es privativo de Huamantla, aunque hay presidencias, municipios grandes, pero presidencias un poco personal que se jactan, presumen de que ellos no van a dejar absolutamente a nadie basificado, pues son tan pocos los trabajadores que el sindicato hoy no tiene interés, pero en los grandes sí, porque ya decíamos aquí, bueno, además eso es fácil de deducir, ¿qué gana el sindicato? Pues cuotas, más cuotas sindicales, primero que nada. Ya después, bueno, pues continúa su lucha de conquistas para los trabajadores, trabajadores que en muchos casos, usted ya lo sabe, pues no dan, no dan la atención al público como éste lo merece. Pero bueno, esto es lo que está ocurriendo ahora en la Cámara de Diputados. Están advirtiendo, al fin, tienen los 8.700.000 pesos del ajuste trimestral, de ahí van a liquidar definitivamente a quienes decidan los diputados retirar del Congreso. A los que decidan que se quedan, pues los basifican y ya. Eso es todo. Bueno, vamos a, acaba de llegar información sobre la tormenta Javier, que también nos ha causado problemas, aunque sea de remanente, pero bueno. Este fenómeno, dice la información, la tormenta tropical, se acercaba a la parte sur de la península de Baja California, donde habrá de generar intensas lluvias y puede fortalecerse a categoría de huracán. Esto lo dio a conocer el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que ya saben, en todo esto, primero Estados Unidos nos dice qué nos va a pasar y ya después el Servicio Meteorológico Nacional. Dice el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos que la tormenta Javier se encontraba en el Pacífico Mexicano, a 161 kilómetros al sureste del centro turístico Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur, y que se movía hacia el noroeste a 21 kilómetros por hora, esto con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, sin cambios desde la noche de ayer. Es posible, dice esta información, que Javier se fortalezca durante el próximo día y se convierta en huracán a medida que pase cerca de la parte sur de Baja California. En estados del centro y sureste de México, las lluvias provocadas por los remanentes de la tormenta EARL causaron deslaves, bueno, esto ya lo vimos a conocer. Aquí habla este Centro Nacional de Huracanes de al menos 40 personas muertas y miles de damnificados. Claro, ellos están tomando en cuenta los muertos en los distintos estados, no sólo los que nosotros conocimos, que son Puebla y Veracruz, también en Hidalgo, como ya lo comentamos. Hoy fue un día en los medios locales, estatales, nacionales, de notas graves. Esta información se produce en Tijuana, dice que un autobús de pasajeros cayó a un barranco cuando circulaba sobre la carretera Tijuana-Tecate, esto en el noroeste de México, dejando como saldo cuatro personas muertas y 38 lesionados. El accidente se registró alrededor de las 16 horas tiempo local, entonces, de Baja California, norte, del domingo cuando el operador perdió el control del volante y el camión salió de la carretera. Se precipitó a un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad. Esto es lo que dieron a conocer las autoridades. y también dice que el autobús accidentado formaba parte de la compañía Transportes Wasabi y según se informó el camión iba saturado de pasajeros, muchos de ellos menores de edad. Fueron paramédicos de la Cruz Roja mexicana, integrantes de Protección Civil y Policías Federales y Municipales quienes atendieron el suceso en tanto que el chofer de otra unidad ayudó al traslado de heridos previo a la llegada de las ambulancias. Accidentes, lluvias, deslaves por las lluvias, desbordamiento de ríos, esto en Hidalgo y en Veracruz, tragedias, tragedias que pues dan un mal inicio, desde luego que sí, dan un mal inicio a esta semana que además que además en la Ciudad de México va a tener más marchas. Ya hay recortes en este momento en la Ciudad de México, ya hay recortes a la circulación alrededor del Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, también en el Monumento a Lázaro Cárdenas a la altura del Eje Central, en Reforma y ahí la Secretaría de Gobernación informó que una mega marcha en la Ciudad de México se va a dar y exhortó a la población a tomar previsiones ante los posibles cierres a la circulación. De acuerdo con la información de las autoridades capitalinas, desde las nueve de la mañana se concentran en el Ángel de la Independencia en Avenida Reforma Radio Tiber, quienes integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ya hay reportes de cortes a la circulación alrededor, bueno, ya lo dijimos, del Ángel de la Independencia por la marcha de la organización del Frente Auténtico del Campo, este es otro agrupamiento. Este partirá en cuatro contingentes hacia el Zócalo en demanda de mayor presupuesto para el sector campesino. Sus puntos de reunión son el Ángel de la Independencia, Monumento a la Revolución, Plaza de las Tres Culturas y el Monumento a Lázaro Cárdenas. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina ya reporta presencia de manifestantes en las inmediaciones del Monumento a Lázaro Cárdenas a la altura del Eje Central y Claudio Bernard. También hay cierres a la circulación en reforma desde el Eje 1 Norte hasta el Vieja. Se prevé que los contingentes conformados por alrededor de 130 mil campesinos se reúnan en el Zócalo Capitalino alrededor de las 11 horas para el evento programado a partir de las 12 y desde las 9 de la mañana vecinos de la delegación Tláhuac marcharán de las ollas hacia el Zócalo en demanda de atención a la problemática de seguridad pública en su demarcación. También, pero en la glorieta de los insurgentes la Asamblea de Barrios se manifestará en contra de desalojos según previsiones de la Secretaría de Gobernación local y a las 10 de la mañana vendedores informales del Movimiento por los Derechos Constitucionales del Comercio Popular y del No Asalariado realizarán un mitin esto en el Monumento a la Revolución y de ahí saldrán también hacia la Secretaría de Gobernación. Pero además si fuera poco a la una de la tarde integrantes del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior marcharán para exigir a las autoridades la ampliación de la matrícula escolar. Un día caótico para la Ciudad de México que bueno ya es costumbre pero hoy son muchas las marchas son muchos los grupos y coincidiendo con el inicio de clases para alrededor de 350 mil estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México solo de esa universidad en los niveles de preparatoria licenciaturas y posgrado. Hoy inician clases 350 mil estudiantes de la UNAM y hoy en la Ciudad de México toda esta serie de marchas plantones manifestaciones reuniones en el Zócalo con protestas de distinta categoría. Pues esto es esto es lo que hay hoy en las noticias esto es lo que hoy pudimos comentarle habremos de estar atentos en lo que ocurra para que el miércoles próximo a las 9 de la mañana si nos acompaña le platiquemos de más de estas cosas ojalá y sean la mayor parte positivas y no solo negativas cuide mucho cuide mucho su cartera cuide mucho su vehículo porque en la feria está predominando la delincuencia gracias por su atención esperamos nos acompañe decía yo el miércoles próximo aquí a las 9 de la mañana hasta entonces Radio Informativo Guamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala la editorial de Tlaxcala desde Guamantla presenta José Joaquín Carmona las noticias sin censuras ni ataduras síguenos en facebook como Guamantla punto org en twitter arroba Guamantla teléfono en el estudio 247 102 49 84 Radio Informativo Guamantla la radio virtual Maquiagro distribuidor autorizado de la marca Steel contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura trabajos forestales poda de árboles construcción y jardinería nos encontramos en Matamoros Oriente número 201c en Guamantla Tlaxcala contáctanos al teléfono 247-47-219-01 Maquiagro toda una experiencia en arreglos florales para bodas 15 años eventos especiales y más florerías caridad atención personal por Esteban Camarillo Muñoz más de 20 años nos respaldan porque somos los mejores teléfonos 247-104-9809 y 247-119-05 visítenos en nuestras diferentes sucursales Abasolo Oriente número 113 en Guamantla Tlaxcala Avenida Xicoténcatl número 397 en Santa María Texcalac Tlaxcala y en Aquiles Cerda número 404 en Apisaco Tlaxcala Ya lo sabes Florerías Caridad porque somos los mejores ¿Necesitas enviar un paquete? Esta feta es la solución Servicio de mensajería y paquetería Además contamos con empaques artículos de oficina y regalos Visítanos en Matamoros Poniente número 108A Guamantla Tlaxcala Comunícate con nosotros al 247-47-265-49 Esta feta Servicio de mensajería y paquetería Materiales Coloniales de Guamantla Construyendo más que ideas para remodelar construir o renovar para ese proyecto tan especial Visítanos en Matamoros Oriente número 314 Encuéntranos en Facebook como Materiales Coloniales Llámenos al número 01247-472-1399 Materiales Coloniales de Guamantla Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites Cambio de titular Baja temporal Constancia de servicios Apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados Visítanos en Calzada del Pozo número 121 Barrio de San Miguel en Guamantla Tlaxcala Contáctanos al número 472-1938 para reportar cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx Alcohólicos Anónimos Camino a la Recuperación Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde Escúchalo a través de Radio Informativo Guamantla www.facu.org.mx www.facu.org.mx Gracias.